Música 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 Hoy, bandidos, nunca reina, no se le va a ir a pasar, a miseria y a los barreros que la venta va a saltar. Hoy, bandidos, nunca reina, no se le va a ir a pasar, a miseria y a los barreros que la venta va a saltar. Y hoy, bandidos, nunca reina, no se le va a ir a pasar, a miseria y a los barreros que la venta va a saltar. Gracias.